hermanos dios le bendiga que privilegio estar aquí con ustedes una vez más que tremendo tremendo mensaje y culto ahora en la mañana at the rock church la predicación de la hermana smith pastora smith y nos dio convicción y nos dio bendición y fue algo que estaremos revisando otra vez porque verdaderamente esa es la clave de una vida victoriosa una vida feliz y una vida cumplida y lo que me impresionó aparte del mensaje pero también cuando la hermana dijo que era ministerio de los últimos días es lo que estaba sintiendo y haciendo y verdaderamente estamos en los últimos de los últimos días y si verdaderamente creemos eso cómo hemos de vivir cómo hemos de portarnos y cuando se nos da una oportunidad como esta o se te da una oportunidad con un alma cómo debemos de reaccionar yo diría que sería lo mejor que en ese momento tú puedes manifestar con todas tus fuerzas toda tu experiencia para la bendición del oyente y para el descargo de la responsabilidad que tú tienes adora al señor conmigo si sabes este cántico vamos a entrar en la presencia de dios dice así muy sencillo que gran milagro es cristo en mí que gran milagro es cristo en mí mis ojos que gran milagro es cristo en mí mis ojos que gran milagro es cristo en mí mi tempestad calmó cuando su paz me dio que gran milagro es cristo en mí que gran milagro es cristo en mí amén 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 el es el milagro es el milagro de tu vida en el nombre de jesús esta lección se intitula vasos de barro y la escritura es segunda de corintios capítulo 4 versículo 7 segunda de corintios capítulo 4 versículo 7 algo breve pero algo al punto y algo que esperemos que sea de bendición yo tengo muchas opiniones tengo muchas como se dice pensamientos de la palabra de dios en lo que leo pero también tengo lo que está en mi corazón que viene de dios para compartir y eso es primario y siempre será porque lo demás es simplemente mi crecimiento mi entendimiento para mi provecho pero cuando el señor escoge es porque él sabe y él es soberano así que vamos a obedecer vasos de barro vasos de barro comunes en sí no son muy valorosos no tienen mucho valor pero de vez en cuando se utiliza se usa un vaso de barro para ser el recipiente de ciertas cosas y conforme lo que se pone en ese vaso de barro transforma la el valor y el cuidado que se le da a ese simple vaso de barro imagínate un cántaro de agua agua fresca de una noria como hay en el medio oriente y David en una ocasión le dijo a sus hombres ellos estaban en guerra y estaban agobiados y cansados y David atribulado y salió de su boca decir hay quien me diera hay quien me diera un vaso de agua fresca de la noria de Belén y sus hombres fueron y le trajeron agua y él en respeto por sus esfuerzos no la quiso tomar pero un cántaro de agua en su tiempo es de inmenso inmenso valor imagínate en un desierto un caminante que ha estado caminando por días y está solo y no ha tomado agua y está al punto de morir ese simple vaso de barro vale más que todo el oro que él posee y todas sus posesiones si tú le dirías dame tu oro dame tu plata dame tus tierras dame todo lo que tienes por este cántaro de agua te los daría sin pensarlo porque ese vaso de barra barro perdón ese vaso de barro significa la vida es la diferencia entre la vida o la muerte oro lo puede obtener otra vez dinero lo puede obtener otra vez terreno objetos posesiones todos van y vienen y se pueden recuperar y aumentar aún pero la vida ya cuando ese ese momento llega y la vida cesa de existir en nosotros ya no hay poder dice la biblia que no hay nadie no hay hombre que tiene poder en ese asunto no puede cambiar solo Dios lo puede hacer y lo ha hecho antes pero significa la vida y ese cántaro ese vaso de barro se convierte en algo precioso otro vaso de barro es uno que está lleno de aceite no muy grande y lo llenan de aceite y esa es una lámpara una lámpara hecha de barro pero si tú tienes esta lámpara llena de aceite y estás en una noche oscura donde hay que transitar por medio de la oscuridad que tienes que poder ver un peligro o encontrar algo como la mujer que perdió una moneda y barrió toda la casa y prendió todas las lámparas me seguro y entonces ella con esa lámpara pudo ver para recuperar aquella moneda que ella necesitaba un transitante que va caminando por el pueblo se puede proteger con la luz de esa lámpara puede alumbrar su hogar para su familia y para sus hijos la luz trae consuelo trae identificación te dice donde estás te muestra para donde puedes ir dice la biblia lámpara es a mis pies tu palabra y esa lámpara ese vaso de barro lleno de aceite es algo precioso en la oscuridad porque la oscuridad no puede vencer esa lámpara de barro y se hace y se hace algo muy precioso el último es un vaso un cántaro donde ponen cosas para guardar y guardan varias diferentes cosas se han encontrado en las ruinas en el medio oriente trigo higos pan la gente lo 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 guardaba en esos vasos de barro pero en el año de 1947 un joven pastorcillo en el medio oriente andaba por el lado de un de un desierto y como son los jóvenes no poniendo atención a todo su trabajo dejó sus chivas sus borregos por allá y andaba viendo cuevas que estaban al lado de los montes y vio una con una entrada así baja y agarró una piedra y aventó la piedra en la cueva y escuchó que un vaso de barro se rompió y de ese evento se encontraron los rollos del mar muerto los encontraron en una cueva en unos vasos de barro muchos muchos y no tienen precio su valor es inmenso las palabras de la palabra de Dios allí también grabadas y históricas y dieron un tremendo esfuerzo a la fe del Señor Jesucristo porque era algo que no esperaban y esos vasos de barro contenían la gran palabra de Dios y son sin precio tenían precio por lo que era contenido entonces lo que estamos diciendo es que tú y yo somos vasos de barro no de mucho valor si quieres te pueden decir de qué tantos minerales somos hechos pero ya sabemos que somos hechos del polvo de la tierra y tal como somos vasos de barro Dios ha puesto en ti la luz de su espíritu Dios ha puesto en ti el agua de vida y Dios ha puesto en ti su palabra y por eso delante de él quizás no delante del mundo pero tienes que llegar al punto donde ya no te importa lo que dice el mundo ya debes desde cuándo hacer eso a un lado perdemos muchas oportunidades porque tememos que dirán déjame decirte eso nunca va a parar pero tú tú sigues siendo fiel al Señor y por causa que la palabra de Dios el agua de vida y la luz del espíritu de Dios está en ti tú eres sin precio tú eres de gran valor eso eso no es contando que somos hijos de Dios pero en esta tarde el mensaje y nos enfocamos una vez más es en vasos de barro no te te preocupes no te pongas abajo a ti mismo no pienses menos de ti y tampoco digas quién soy yo tú eres un vaso de barro que no tiene valor el valor es tan inmenso que no se puede saber y tienes dentro de ti el poder de alumbrar el corazón de una persona y el ambiente en una casa de compartir agua que satisface y que sana y la palabra que abre los ojos y que salva el alma todo eso está en ti así es que me recuerdo del mensaje de la hermana hoy en la mañana necesitas verlo y revisarlo y ponte en esa presencia de Dios y él te va a hacer saber qué tanto él te ama y qué tanto él te valoriza espero que el señor te bendiga y que revises este mensaje si tienes que apuntarlo apúntalo porque los vasos de barro son común y corrientes pero nadie sabe lo que está en ellos y el señor nos llena y nos hace vasos de honor porque lo que contenimos no tiene precio no se puede describir verdaderamente cómo puedes describir el gozo del señor cómo puedes decidir la luz de la palabra de Dios y del espíritu de Dios cómo puedes describir la palabra misma tan inmensa pero bien unida con un solo mensaje en cada libro y ese mensaje es la sangre de Jesucristo Dios te bendiga Dios te guarde pido que el señor te bendiga amén